¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en esta Wojody Survivor y el día de hoy con el otro donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio donde hicimos creo que toda esta parte y conseguimos atravesar la cosa de San Verde y ha muerto el hermano Almaya, o sea quien venimos a rescatar ha muerto entre terribles sufrimientos, la verdad que ha sido una pena porque a Almaya yo le he tenido mucho cariño literalmente solo he visto una visión de él, pero una pena que haya muerto, así que nada es lo que hay, es lo que hay, que haya muerto, es que ha muerto vale, esto es así, mira, mira ¿me podéis dejar atacar a mí? ¿me podéis dejar atacar a mí? ya, ya, ya me he quedado sin fuerza es que estaba queriendo probar un ataque nuevo, que me pillaje pero no me han dejado no me han dejado vamos con esto la gente sí es más, no doy a uno, tío que pena vale, mira, morirse ya vamos a ir rapidito nos han cargado todo el mundo rapidito hola, buenas no tengo nada para pegar desde arriba no, el triángulo de los zongos ahora pasamos al combate a distancia vale vamos otra habilidad adquirido, otro más, sí señor vamos a mejorarnos la cruzada ¿la cruzada? sí la cruzada no hay que atrasarás vamos veis lo siguiente como puede hacer eso vale vamos por aquí por aquí nada no para doble que es rotisima está rotisima no está más Hermano, vaya viento, un FPS, no hay salida, o volamos, yo que se, Merrin, este es algo, ¿no?, TPAT, ¿no?, ¿eso que es?, bueno, espérate que es el Doctor Strange ahora, que pesadlo, no hay tiempo para explicarlo, ¿confías en mi?, ¿sí?, sí, oh, ¡ay mi madre!, ¡ay mi madre!, ¡ay mi madre!, uy, uy, uy , uy, 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 ¿Y ese bello? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Esto qué es? ¿Pero qué es? ¿Qué estoy jugando? ¡Dios mío! ¡Qué locura! Hermano, le he metido boca Le he metido boca Esto está guapísimo Va a ir fumada, loco ¡Qué metido boca! ¡Qué metido boca! ¡Pero la banda sonora! ¡Pero los efectos especiales! ¡Qué barbaridad es! ¡No! ¡Amo la saga de Jedi! ¡Es una locura! ¡Pero es roto, no? ¡No me... ¡Mi desviadad! ¡Y no me... ¡Mi culpamento! ¡No puedo enamorar de nadie! ¡Corto brazo! ¡Qué me la megras! ¡No me lo agradezcas aún! ¡Vámonos! ¡Hermano, que me he liado con... ¡Que me he liado con la Merrin! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! No sé si estoy flipando a Macot Que me he liado con Merrin O con lo épico Está haciendo eso Porque está siendo una barbaridad Está siendo una locura Mira eso Se me ha ocurrido algo A ver si tengo la oportunidad Vale Yo voy a seguir subiendo ¡Vámonos! Está haciendo una barbaridad este capítulo No tiene ningún tipo de sentido No podemos huir Lucharemos juntos Ah, bueno Sí, ah Vale, dale, dale, dale Tú lo creas y yo lo impulso ¿Vos? ¡Qué barbaridad! Un último salto Pero uno de los grandes Te sigo ¿Qué está haciendo de esto, tío? ¿Qué está haciendo esto de épico? Ahora me convierto En un Jedi Gris Te imaginas, ¿verdad? La banda sonora Es una locura Los eventos especiales Son una barbaridad O sea, está haciendo Todo increíble Vaya barbaridad, tío Por la senda Trofeo ganado, hermano Un momento, un momento Un momento ¿Pueden ser los mejores Cinco minutos de juego? En plan ¡Qué barbaridad! Pero barbaridad La senda oculta De camino a rescatar El hermano Armaius Cal entró en una cámara misteriosa Azotada por el viento En el ojo de un vendaval Presenció un recuerdo A través de la fuerza Uno en el que Thir había tratado De advertirle Que no se esforzara En exceso En su lucha Contra el imperio Con una renovada Claridad de mente Cal se unió a Merrin Para recuperar Los códigos de contacto Durante un ataque imperial Sin embargo No lograron salvar A la hermana Armaius Y por lo que Su reunión con Thir Fue a renuncia ¿Qué es eso que has hecho? Un ritual que aprendí Cuando volví ¡Qué guapo, tío! Confiar Acorralado por un arma Imperial implacable Merrin besa a Kali Y le pide que confíe en ella Ambos logran escapar Con vida Y ahora su relación Comienza un nuevo camino Vale, creo que ya me han dejado claro De que tienen una relación Creo que me lo han dicho dos veces Creo que ya me ha quedado claro Vale, habilidades Ah, mira, ahora tengo viaje rápido ¿Verdad? Eh... Merrin se queda Venga al desierto ¿Por qué? Esta tía, de verdad Qué complicada es una mujer Reflexo cargado Púlsele uno justo Antes de que te alcance un disparo Para devolverlo Cargando y golpear Tanto su objetivo Como enemigo cercano Yo creo que eso es tocho A ver Toma Y encima peta Vale, a ver O sea ¿Te imaginas? O sea Yo soy como un jedi ¿No? En plan En marcha Sigo el camino de los jedi Pero voy al margen Al margen De las órdenes Del Del consejo jedi ¿No? En plan Soy jedi Pero me la suban ¿No? Vale 810 metros Sí Va a ir tu padre 810 metros Me voy a meter un tepe Entre pecho y espalda Vámonos Eh Ha sido una barbaridad La verdad La banda sonora El talle Que no sé Ni de dónde ha salido Ha sido una locura Todo Pero todo Todo Vale Me voy a tepear A este ¿No? Viajar El archivo Vaya barbaridad Ha sido También te digo Vaya locura Ay Que barbaridad A ver Estaba claro ¿No? En plan Que Merrin Me quería meter boca Normal Si yo fuera Merrin También me metería boca A mi mismo Con quien tengo que hablar Con Sir ¿No? Sir No pudimos salvar a Armaias Pero dio su vida por esto Lo siento Hace muchas gracias Como el meme Cuando murió el duende verde Que aún muere el duende verde Y Mary Jane y Spiderman Se lian juntos En frente Pues es igual En plan Muere Armaias Y me lio con Merrin Con la cara Ojo Te lo vamos a enseñar Hace siglos La república estableció Una colonia en Cobo Para estudiar Una anomalía estelar Conocida como El abismo Santari Cree Dirigió el equipo De investigación Ahí está Z Los primeros intentos De atravesar el abismo Fueron un desastre La república estuvo a punto De abandonar el proyecto Y después adivinad Quien se presentó voluntario Para volar el solo Y descubrió un planeta Al otro lado Dagan Con los datos De su viaje Cree inventó Una brújula Para guiar a otros Por el abismo Y llegar hasta Tannalor La república Estableció un asentamiento Los Jedi Construyeron un templo Tal y como dijiste Esa era de paz Y prosperidad Se vio interrumpida Cuando unos asaltantes Del borde exterior Los invadieron Yo también los vi Pero como atravesaron El abismo Debieron de robar Una brújula Tranquilo Hay que ir a por una brújula O sea Lo que me está diciendo Y el consejo Jedi Ordenó a Kree Que destruyera Las brújulas Dagan Guerra Se negó Y se rebeló Contra la orden Ese Es un Gendai No suelen aliarse Con otras especies Vale 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 O sea que no valen para nada Era un brújula O sea que queda una Y esa es la que va a funcionar Casualmente Solo queda una brújula ¿Vendréis con nosotros? Es decir Chris puede hacer sitio En la Mantis Para todos No Este lugar me necesita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Os daré una memoria de datos Para que podáis acceder A nuestra información Allí donde viajéis Déjame adivinar Tú también te quedas Cuando nos conocimos Pensé que lo que compartíamos Era Único Supervivientes Luchar juntos Contra el imperio Que nos arrebató A nuestras familias Sí Me ayudaste a ver Que no estaba solo Lo mismo digo Pero hay una galaxia Llena de gente Que ha sufrido Tanto como nosotros Es como dices Ir Quizá hayas encontrado Un santuario Para esta gente Quizás Si podemos llegar hasta ahí Opa ¿Qué ha pasado ahí? Iré ¿Vendrá? Además Hace mucho Que no le pongo Los pelos de punta A Gris Hombre Es que si no viene Van a volar a un tío Por hermano Venga Vámonos ¿Ahora qué? La brújula del abismo Un dispositivo creado por Sandari Cree Para navegar por el abismo de Kobo La brújula usa las coordenadas Obtenidas durante el vuelo de exploración De Daganjera a Tanalor El consejo Jedi ordenó la destrucción De toda la brújula del abismo Después de que los Nihil Asaltaran Tanalor Ya que creían que habían robado Una para atravesar el abismo ¿Vale? Busca la brújula en Kobo Y dale con Kobo Tío Qué pesadilla tú La caída de Daganjera Cuando el consejo Jedi ordenó Abandonar Tanalor y Kobo Daganjera No pudo aceptarlo A pesar de la protesta de Santari Desafió al consejo 200 años más tarde Su odio hacia la orden Llegó a su punto más álgido Cuando hizo Sangrar su espada láser Y se declaró enemigo de los Jedi Sangrar tío Lo desangrar está guapísimo Aquí no había Vale, vámonos Lealtad Aunque Cid reconoce el potencial De la búsqueda de Tanalor Por parte de Kal Ella decide permanecer en Jedi Para supervivir Misar el archivo Y proteger a los fieles Anacoretas que le sirven Y no puede llevar el archivo A Tanalor En plan pregunto Porque aparte que va a estar más seguro Si estamos todos juntos Es que le gusta tener protagonismo Investigador Jedi Cordoba demuestra Que es un investigador astuto Y ayuda al grupo A desentrañar el misterio de Tanalor Y el camino a través del abismo de Kubo Vale O sea, ahora me voy a Kubo ¿Hay otro cartelito más? Para leer Nah, vaya locura La brújula de Abismo Bod y el maestro Cordoba Estaban ansiosos Por compartir sus hallagos Santar y Kri Había creado una brújula especial Para navegar por el abismo de Kubo Lo que permitió a los Jedi De la Alta República Establecer un templo En Tanalor A modo de puesto avanzado Pese a todo el planeta Fue invadido por bandidos Nihil Y los Jedi Se vieron obligados a replicarse Tras la catástrofe El Consejo Jedi Ordenó a Kri Que destruyera La brújula restante No obstante El maestro Cordoba Explicó que quedaba una En paradero desconocido Si la encontraran Podrían atravesar a la misma Al ver el potencial de Trano Como lugar de acogida Para los refugiados De la senda oculta Merrin se unió a la tripulación Decidió encontrar la última brújula Vale O sea que Vamos a ir a Kubo Nos encontraremos seguramente Con Los piratas espaciales Otra más Tío Los Nihil Los Nihil Una facción de Meroderadores Escurridizos Y hábiles que se convirtieron En una de las mayores amenazas En la era de la alta república Podían atravesar el hiperespacio De formas insólitas Y sembradas al caos En la fragil frotea de la república Llegando incluso a lanzar Un ataque y sorpresas Contra Tarno Frente a este peculiar enemigo El Consejo Jedi Ordenó la retirada de Tarno Y la destrucción De toda la forma de llegarse allí Tras lo cual Concentraron su recurso En acabar con la amenaza Nihil De una vez por todas Vale ¿Ya? No es mal, tío No es mal ¿Qué encontraremos? Vale ¿Esto qué es? Korskan Qué feo, eh Vale Hay que ir otra vez a Kobo A ver Más por el planeta Bueno Primero Hay que despegarse a Kobo Vamos a ir a Kobo Vale Os digo lo que va a pasar Pues ahora Vamos a ir a Kobo Porque tenemos que buscar La brújula Que está en paraderos desconocidos Casualmente sabremos Dónde está Entonces Una vez que lleguemos a Kobo Hola Una vez que lleguemos a Kobo Lo que va a pasar Es que Eh Nos van a decir La brújula está aquí Y va a estar a 800 metros Entonces Vamos a tener que ir para allá Pero en el camino en el que vamos Nos vamos a encontrar A los piratas del caos Y a Dagan Yeras Que está con ellos Y nos vamos a tener que pelear los dos ¿Sabes? Los piratas del caos De hecho Piratas del caos Es otra cosa Eso no era de eso O algo así Pues estará llenito Vamos a ver Había algo que era No sé Que del caos No sé La verdad Pero bueno Va a estar a 800 metros Vamos a tener que ir para allá Y Y A por la brújula Luego volveremos A Yeras Para que nos digan Como ya está Y ya luego iremos a Rana Ya verás Ya verás Ya verás como pasa Ya veréis Oye Algo ha pasado aquí ¿No? Ya estamos en Kobo Algo ha pasado Hermano La Rana ha gustado ¿Qué ha pasado? Tuvimos otra visita De los piratas Se fijaron en la droide Que encontraste Z Se la llevaron Cal En un abrir y cerrar de ojos La androide a tu estrado Más te vale que mi cantina Esté bien Turgel Seguro que es cosa tuya Soy inocente Señor Gris Lo juro Dagan los envió Está buscando Tanalor Puede que Z Tenga la clave Y lo desconozcamos Algo escondido En sus bancos de memoria Tenemos que rescatarla Cuando Dagan tenga lo que necesita La desguazará Rescatarla no será fácil La base de los piratas Está en el pantano Ha saqueado una nave de guerra Lucrejul de las guerras clon Lo vimos Irán armados hasta los dientes Ahora iremos al pantano Tiene razón Tenemos que mover ficha Me gusta el rumbo Que toma esto Han conseguido lo que buscaban Así que estarán tranquilos En la comunidad Boudi Masai En Moushi O como se llame Hagamos juntos Moushi Moushi Yo me quedo aquí Para proteger a Gris Y al resto ¿Segura? Podéis arreglarosla solos Pero no le quites ojo No sea que haga algo raro Avísame si necesitas ayuda Buena hacha Soy Moushi Merrim Vale Me adelantaré Y nos veremos Vale Moushi es novia de Boud Oficialmente Desde este preciso instante Vale La Lucrejul Al regresar a Cobo La tripulación de Namati Descubrió que en su ausencia Los piratas del caos Habían irrumpido En el puesto avanzado Y secuestrado a Z Ante el temor De que Dagan desguazara En cuanto descubriese Que Z no sabía nada De la brújula Calibour Decidieron emprender Un ataque de agudad Contra la propia base De los piratas Una nave de guerra Lucrejul Abandonada Para rescatar a la droide Vale Tenemos que ir a Mira lo que he dicho Vamos a ir a rescatar Z Que está en la Lucrejul Que está en el pantano Cuando rescatemos a Z Vas a ver sobre la brújula Y vamos a ir a por la brújula Y vamos a ir a Pues a eso Ah pero si Hay viaje rápido En plan Voy a hacer TP ahí No O que lo que Hay aquí algún punto Para meditar Abajo No Escúchame Pues facilito esto Facilito no Me hago un viajecito rápido Aquí 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 Me pillo la tirolina Es y me voy No Que vas así Vamos a tener que rescatar a Z Z va a decir La brújula está aquí Vamos ya por la brújula Y Pues ya estamos Y ya después Nos vamos Ostras Yo no me acordaba De esto Ah pero es para atrás Menos mal Es para atrás ¿Y esto cómo es? No me tira para arriba Pero vamos a ver Ah Entiendo Yo tengo que subir para arriba Vale Tengo que subir por aquí Está todo de noche Vale Que subir por aquí Tiene que guapo En verdad Tanalo O sea que Imaginarse que ese juego Acaba Yendo a Tanalo En plan Y todo el mundo Asiento la cabeza En Tanalo Habrá una tercera entrega Bueno es que todavía No he visto el final ¿No? Pero Habrá una tercera parte Yo creo que sí ¿No? Yo creo que Te sacará un Jedi Plan Si estaba Jedi Fallen Order Que era la orden caída Después Jedi Survivor Que era en plan Supervivientes de la orden caída Si empezamos así Me voy Si no me queréis Pues me voy Que casi me mete Que lo tenía en el culito Por aquí 800 metros Literalmente Lo he dicho O no lo he dicho Lo he dicho O no lo he dicho 800 metros Si es que ya Llevo demasiado Demasiado En este juego ya Demasiado 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 Esa es la lucre Ahí está Y eso es ese reflejo Rarillo De allí Un sniper Me voy a meter un snipazo Te imaginas Vale Que me enganche Tiene ¿Te ha visto alguien? ¿A mí? Ni hablar ¿A qué nos enfrentamos? Me podía llevar con el chepa En verdad Algún rastro De ladroide Una especie De grúa De servicio Podría servir Para entrar No se me ocurre Otra opción Mejor Para llegar A la lucre Hulk Hay que cruzar Este pantano Puede que tú Vale Es muy chulo ¿No? Es una manera De evitar Embarrarse Las botas Me gustan Los soniditos Los traídos La verdad Vale Ya solo tenemos Que rescatar a Z Hay que meterse La lucre El púdico Descadamos a Z Pillamos la brújula Y vamos a atánalo Lo que nos queda ¿No? Yo creo Vale Hay que ir por aquí Subirse por aquí No ¿Qué? Cuando suena esa música Es que algo va a pasar Ya te lo digo yo Es flipante Que todavía no tenga La habilidad Para atraer Las pelotas Esas Fangal Viscoso Vale Aquí ¿No? Esto es un eco O es un punto de meditación Es un eco Vale Prospectora Vale Y esto es un atajo Pero del otro lado Negocio arriesgado Dos prospectores Y me tiran la ciénaga Para ver si podía encontrar Partes de la lucre Y venderla Con el riesgo De solventar A los piratas Vale O sea Eso es lo único Que hay aquí ¿No? ¿No te preocupes Por mí Salteré de esta Vamos a echar un vistazo Por aquí Hola buenas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿No podemos sustituirlo Por otro? De eso nada Toda mi vida Está en ese cuaderno De datos Eres ese tipo Nuevo de la cantina Soy Sig Cal Este es BD1 Es un placer Ajá Y yo soy Winnie Eres Cal, ¿verdad? Nos acabamos de conocer Pero me vendría bien Un poco de ayuda ¿Qué necesitas? Me dijeron Que había un ave En el pantano Con un plumaje magnífico Pero cuando intenté acercarme Para observar a un espécimen Agarró mi cuaderno de datos Y salió volando ¿Y a dónde fue? Muy interesante Tienen un nido En una cima cercana Iría yo Pero Winnie dice Que tengo que quedarme con ella Sí En esa de ahí Está tan cerca Pero tan lejos Veré qué puedo hacer Que brille Perdona Seguimos con eso luego Hermano Una secundaria Guau Espérate Yo no llego ahí ¿Para qué quiero llegar yo? En plan No me dejo usarlo Pero para que lo quiero Si puedo llegar saltando ¿No? Ropa de vagabundo Anda Droid de buitre estrellado Que no quiero eso Hermano Droid de buitre estrellado ¿Eres tonto? El Droid de combate Autropropulsado De geometría variable Fabricado en las catedrales De Chichar Chichar Fue el principal apoyo De los cazadores estelares De la fuerza Separatista de la guerra Clon La cienaga que rodea La lucro y jugues Ha plagado de ello Lo que sugiere Que fueron arrojados Durante el descenso De la nave de Cubo ¿Y cómo llegó ella ahí arriba? No me rayes Porque Quiero dejar ya el vídeo Por ahí Vale Para que me caigo Venga Escanea BD1 Tío Pesado Lugar abandonado Rápidamente Y hicieron lo que hicieron Aquí los protectores Parece que los piratas Cercanos o la puerta del pantalón Pudieron con ellos Este lugar de protección Si abandonado Parece que a toda prisa Vale Hermano Me debería haber tirado Un circulito Me hundo Me hundo Me hundo Me llega ya por los Por huevecillos Me hundo Me hundo No, no, no No me hundo Ah, no Es activado Vale, vale A ver ¿Me pueden dar un punto de meditación? Pregunto ¿Atajo desbloqueado? ¿Qué atajo? ¿Qué dices? ¿Alguna vez habías estado En una nave tan grande BD? Tío Solo quiero meditar Loco Pero Z está ahí dentro Y no nos iremos sin ella Dime que aquí Hay para meditar Aquí arriba Vale, aquí Hola ¿Puedo meditar? Vale Hay para meditar Vale 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 Los demás me dan igual La verdad Porque voy a meditar Y van a reaparecer Así que me da bastante igual La verdad Solo quiero meditar Y dejar ahí ya el vídeo Por ahí Que la verdad Hoy hemos hecho Bastante 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 Ahí está Meditamos Además me voy a morir Ya de la garganta Vale Pues gente Lo vamos a dejar aquí por hoy Mira Estamos a 280 metros O sea Estamos ya al ladito La verdad Hemos ido rapidito Pero bueno Lo vamos a dejar aquí por hoy Hoy hemos hecho bastante Hemos venido de De aquí De Yeda Nos hemos liado con Merrin Que flipan de que haya sido En el mismo capítulo Ya estamos aquí Que hemos venido Desde Por aquí O sea que Hemos hecho Bastante Iremos a rescatar a Z Que supongo que esta parte 281 metros Pero en verdad Será más largo Iremos a rescatar a Z Después Mira Ahí droide crucificado Bueno Enganchado y empalado Iremos a rescatar a Z Después Z nos dirá Hermano Yo sé dónde está la brújula Está por aquí Y yo le diré Ok ok Vamos por la brújula Iremos por la brújula Y nos iremos a Tannalor Ya De una vez por todas Así que nos vemos mañana En el siguiente vídeo Con más Adiós ¡Gracias por la brújula! ¡Gracias por la brújula! ¡Gracias por la brújula! ¡Gracias por la brújula!